Hay que jugar en contra de todo, el arbitraje es demasiado malo, pero no hay que poner excusas, perdimos, o empatamos, perdón, por los errores que cometimos en definición y atrás también, pero esto es grupal, esto es de todos, todos nos equivocamos y hay que echar para adelante, no queda de otra, hay que levantar la cabeza y tenemos una revancha del martes. ¿Se complica esto la eliminatoria, tomando en cuenta que era un partido clave por ganar en casa? No, no, esto no se complica porque falta mucho, faltan más partidos, tenemos que jugar El Salvador-México, nosotros tenemos que ir de visita, un partido que tenemos que ir a buscar ganar, no nos queda de otra y tenemos que estar tranquilos, serenos y no volvernos locos, esto está empezando y no hay que esperar a que se nos empiece a complicar de más. Oscar, pero esto obliga a ir a ganar a El Salvador. Igual, hubiéramos ganado acá, teníamos la obligación de ir a hacer un buen partido allá, no de ganar porque hay que respetar al rival, pero sí teníamos la obligación de, tenemos la obligación de ir a correr, de ir a luchar, de ir a esforzarnos e intentar ganar, que para nosotros es clave ahorita. ¿Por qué costó tanto sostener el 2 por 0 y sobre todo la pelota? Sí, nos costó un poquito manejar, pero son circunstancias de lo que son las eliminatorias, se complica un poquito, no pudimos tener la posición de la pelota como queríamos, pero es parte del fútbol, hay que ver para adelante y lo más importante es la pelota. ¿Te preocupa, Guillermo? Nos preocupa, nos preocupa lo que ellos nos puedan mostrar, sabemos que son equipos tradicionales caribeños que se desordenan, que con un gol en contra pierden todo el orden y eso tenemos que aprovecharlo, tener la posición de la pelota, la cancha se va a prestar para jugar y tenemos que hacer lo que ellos se desordenen.